Hola guapos, soy la Mujer Maravilla, así es, la Mujer Maravilla. Y me llaman Maravilla porque soy realmente asombrosa. Así es, y hoy me han llamado para una misión muy importante. Hay una chica loca de vestido rojo que está asesinando a toda la ciudad de Roblox. Así que mi misión es destruirla, así que acompáñenme en esta gran misión. La Mujer Maravilla ¿Qué le pasa? Se cayó. No sé, creo que esto la debilita. Me sentaré aquí. Ven amigo, ayúdame a debilitarla. ¿Qué le pasó? Está debilitada, la estamos debilitando. Bien, todos siéntense aquí. No, viene la asesina, los quiere matar. Corran, huyan, huyan. Necesitamos cargar más fuerza porque es muy poderosa, así que vamos a buscar por acá su debilidad. Por acá está, así que síganme los buenos. Así es, sigan a la Mujer Maravilla que ha venido a este mundo de Roblox a salvarlos de esa loca mujer de vestido rojo. Que tiene aparte de todo una risa horrible. No, sigue aquí. Está protegiendo esto que la debilita. Pero se ha buqueado, así que vamos a quedarnos aquí. La estamos debilitando. Vamos, siéntense, no huyan, cobardes. Oh, todos huyen, tienen miedo. No son como yo. Vamos por qué pasa eso secreto. Porque ella nada más está ahí cuidando y protegiendo. No, 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 no. Quiere a la Mujer Maravilla. Sabe que ella la puede destruir. Ok, creo que se está distrayendo. No tengo a nadie que me ayude. Soy la única. Oh, no, viene de nuevo. Viene de nuevo. Sabe que yo la puedo destruir. Viene de nuevo. Ok, ok, ok. Vamos por acá. No, 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 no. Gracias a Martín que me está aquí ayudando. Es un guerrero. Vean esa. No, 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 no. Viene otra vez. Ya lo destruimos. Ya lo destruimos. No, pero ha matado a un civil. Corre, corre. No, me estoy atorando. No, soy presa fácil. Ya me han dicho que era muy rápida. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie más que me ayude. ¿Qué pasa? Ah, ok, chica. Vamos a la manta. No, 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 no. Ok, creo que se está compareciendo de nosotros. Ah, tiene miedo de tocarme. Sabe que si me hace algo, volará. Ok, tengo todo. Pobre chica, Giselle. Corre, Giselle. Corre. No, Giselle. No, estoy sola en esta misión y no encuentro pasadizos donde irme. Ok, ok. Aquí estoy nuevamente. He destruido uno. Ya les escucho. Oh, he destruido otro. No, la mujer maravilla. Eh, la vencí. La he vencido. La mujer maravilla a la ha vencido. Así que gracias. Esta misión fue bastante sencilla. Pero parece que hay una invasión en otra ciudad, así que voy a teletransportarme rápidamente. ¿Estás segura de ir a esta misión? Sé que eres una civil, pero puedes ayudarme. Puedes distraerla y así yo podré vencerla. Ok, gracias, Giselle. No, no. Creo que esta chica es aún más poderosa. Veo bastantes cristales. Hace rato eran pocos. Vamos a ir por este de las alturas. Vamos. Estamos nerviosos aquí. Pero yo soy la mujer maravilla y a nada le temo. Ok. Hola, Oxi. Oh, este chico. Oh, qué guapo. Ok. Un pingüino. Ok, esta ciudad es bastante rara. Pero bueno, la mujer maravilla está aquí para ayudar a todas las ciudades. Así que denme un like si les gusta la mujer maravilla. Vean qué bien se ve ahí sentada. Oh, my gosh. Aquí estamos para salvar este mundo nuevamente. Listo. Destruido. Vamos a buscar otro. Vamos. Tengo varios civiles apoyándome que son muy valientes. Oxi y Paolo Crack. Ok, Paolo Crack. Sal despacio. Tú distráelo. Eres gordito y bonito. Así que la chica del vestido rojo, tú serás la carnada. Así es tú, pingüinito. Gordito y bonito. Dale like si sabes de dónde es esta frase de gorditos y bonitos. Ey, pingüino, tú retrásala. Ok, ¿qué es por acá? Sí, aquí, aquí, aquí. Bien, lo he encontrado. Espero que me hayan seguido. Oh, viene el gordito y bonito. Ok, gracias, Paolo. No, llegó aquí. No se ha encontrado. No, 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 no. No, no. Ahora sí me dio. Les dije que esta iba a ser una misión un poco más difícil. Pero bueno, nada que no podamos resolver. Así que bueno, vámonos. Hay que escondernos por aquí. Ok, vamos, vamos. Hola. Saludos a The Long. Creo que ya lo destruyeron. ¡Wow! Tengo bastantes amigos aquí que me están ayudando. Gracias porque sabía que esta misión iba a ser difícil. Queda un cristal, pero escucho que está asesinando a todos. No, no, no. Está asesinando a varios. Pero bueno, es por una buena causa. ¡Chin! Aquí, 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 aquí. Hemos encontrado el cristal. Ok, aquí está un chico. Crispín. Ok, hola. Me dice. Vamos, Clau. Oh, no. Está aquí la mujer. No, está debilitándose. Vean. ¿Cómo se se debilita? Ok, dice que nos deja. Ok, la hemos debilitado bastante. Ok, creo que ya la estamos dominando. Oh, y la hemos vencido otra vez. Ok, parecía imposible, pero ya vi que debilitando los cristales se dio. Y la hipnotizamos. Y así ella dijo, los dejo. ¿Pueden creer eso? Oh, no. No, este es un edificio. Creo que aquí ya... No hay nada. No hay nada. ¡Oh! ¿Dónde, dónde, dónde? Por acá voy a subir al edificio. Espero que aquí no me salga la chica roja. O haya más de una. No sé si venga detrás de mí. Ok, ok. Creo que estoy aquí. Creo que he visto un cristal, ¿sí? Ok. Ah, pero ahí está la chica. Vean, vine directamente a él. Mis sensores de Mujer Maravilla me llevaron justamente a ella. Ok. Dice que no me haga daño, pero creo que me está confundiendo con nadie. Dice que no me haga daño. Ok. Y se ha ido. Creo que esta ha sido la misión más fácil. Tengo ya poderes de tantos cristales. Puedo hipnotizar a las mujeres de vestido rojo y no me hacen daño. Espero que no haya más mujeres de vestido rojo. A ver, vamos. Esto es más lento de lo que creí. Creo que esta chica es muy poderosa, pero... Creo que nadie puede contra la Mujer Maravilla. Ya estamos debilitando a este clan de mujeres de vestido rojo. Ok. Ahí viene alguien. ¡Oh, corran! ¡Corran, pequeños! ¡Corran! Yo aquí mientras destruyo los cristales. ¡Oh! Ahí viene un amigo que se llama Hola. Creo que veo a los ángeles. ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! Eso, aquí siéntate. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ok. Me dice mami. Eso es raro. Wow. Con la ayuda de Hola fue más. Es un nombre muy fuerte. Así que bueno. Vamos a subir probablemente acá haya otro cristal. Así que vamos a buscarlo. Oh, vean. La Mujer Maravilla trepa a las alturas sin temor a nada. Ah, ok. Al sótano. El sótano. Sí, era lo que estaba buscando. Con ese cristal. Oh, oh. No, ese cristal lo tenemos que dejar de verdad. El cristal tiene que ser destruido y se acabará toda esta invasión. Sótano. Pasadizo secreto. Gracias, Hola. Por traer más pasadizo secreto. No, cuidado. Creo que yo tengo a un campo de invisibilidad. A mí no me puede ver. Soy completamente invisible. Oh, no. A él no. A él sí lo puede ver. Ok, ahí está. Creo que con eso. Oh, la invasión de las chicas del vestido rojo ha terminado. Gracias. Esta fue una misión bastante difícil, pero fui agarrando poderes mágicos. Cada que destruía a cada una fueron tres. Y así ha acabado la invasión. Así que la Mujer Maravilla se despide. Y chicos, dejen un suculento like si la Mujer Maravilla fue la mejor derrotando a esta invasión. De chicas del vestido rojo. Nos vemos. Adiós. Y un baile suculento de la Mujer Maravilla para todos ustedes. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!